¡El momento ha llegado! ¡Unamos nuestras manos para así atraer todos nuestros místicos poderes! ¡Dejemos que nuestra maldad crezca! ¡Dejen la salida a plenitud! ¡El Cometa Cósmico está ahora en mi poder! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Detente Attack Track! ¡Afirmativo! ¡Vaya, vaya! ¡Ay! ¿Pero qué es esto? ¡Es la Montaña Sagrás! ¡Ya hemos llegado! ¡Afirmativo! ¿Alguna orden especial? ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Tengo unos amigos visitantes! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!